Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Juvenil División de Honor, soy Marcos Pérez, hoy me acompaña Alex Ortiz y hoy os traemos un vídeo de 10 curiosidades sobre la UEFA Youth League. Comenzamos. El primer campeón de la UEFA Youth League fue el FC Barcelona. Monir, actual jugador del Sevilla, fue el máximo goleador y asistente de la edición 2013-2014. El equipo además estaba formado por otros jugadores como Xavi Quintilla, Adama Traoré y Rodrigo Tarín. Borja Mayoral del Real Madrid y Roberto Núñez del Atlético de Madrid son los máximos goleadores actualmente de la competición, con 15 tantos cada uno. Borja Mayoral sigue perteneciendo a la disciplina blanca tras pasar por el Levante en dos sesiones y Roberto Núñez ya no tiene equipo tras pasar por el filial de Las Palmas. El trofeo debe su nombre a Lennar Johansson, es presidente de la UEFA entre 1990 y 2007. Antes fue presidente de la ICA y de la Federación Sueca. Falleció en 2019. Adi Viveas es el único entrenador que ha ganado dos veces la competición, la Youth League. Además lo hizo en dos ediciones consecutivas con el Chelsea. Actualmente es un asistente de el Coventry City, equipo que ha ascendido este año a la Championship tras ganar la League One. A partir de la tercera edición, 2015-2016, se permitió el acceso de los campeones de las ligas nacionales de las 32 federaciones UEFA, lo que dobló el número de participantes nacionales, hasta un total de 64. El Red Bull Salzburgo es el primer y único equipo que tras pasar por la ruta de los campeones nacionales ha ganado la competición. Lo logró en la temporada 2016-2017. El Chelsea ha sido campeón en dos ocasiones consecutivas, 2014-2015 y 2015-2016, y además ha sido subcampeón en otras dos ocasiones, 2017-2018 y 2018-2019. El Colobray Sports Center es la sede de la fase final de la UEFA Youth League, es decir, las semifinales y la final. Albergó en 2008 la concentración de Turquía en la Eurocopa, de este mismo año, de 2008, y también la fase final del Europeo Sub-17 femenino. Málaga, Real Sociedad, Valencia, Atlético de Madrid, Sevilla, FC Barcelona, Real Madrid, Real Zaragoza, Atleti de Bilbao y Villarreal son los equipos españoles que han participado en esta competición. El primer gol de la competición de la UEFA Youth League lo anotó Sinan Bitiki. Debutó con el Manchester City, con el primer equipo ese mismo año, con un partido de Copa contra el Seville, Wednesday, y a partir de ahí una serie de lesiones y cesiones por Holanda le llevaron a retirarse prematuramente del fútbol en 2017, con 22 años tras una afección cardíaca. Actualmente trabaja como geador del equipo Citizen. Hasta aquí nuestro vídeo con las 10 curiosidades de la UEFA Youth League. No olvides suscribirte, comentar, darle a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!